pero estoy en el ambiente parranda de globo de alejandra porque no te acordaste de tu papá vaya entonces calmate felipe a la cuenta de tres un gran aplauso para pedro y muchas felicidades 1 2 3 ah y bueno entonces lo que lo que más me gusta del cumpleaños sinceramente es de las felicitaciones así no la verdad que explique por favor bonita cómo estuvo eso que nos va a invitar a una comida de la más rica que pueden a la lydia y entonces yo pensé en ustedes y pensé que les podía gustar o les podía caer bien escuchen 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 de verdad hecha por la gladis no son otras especiales voy a estar vacía de ahí por el que no nos escuchó entonces nos invitaron por ahí pedro junto con la mona a una rica pero riquísima sopa de gallina está mejor que venga a darnos comida que a quitarnos la comida y la lydia ni la mona exacto como como ajá pensé que iba a haber comida y mejor la regoja la regoja solo el en vivo que hicimos y ahora todo lo que había no hubo otra parranda hace dos días cualquier cumpleaños por favor se comunique con la mona está disponible para cualquier cumpleaños de alguien que quiera Ana Roque por ejemplo baby shower para cuando la fecha del baby ah no sé se le paró una moja de que van a nacer o qué no del baby shower la revelación baby shower de ocho meses digo yo y van a nacer que fecha según julio y vos sos de septiembre va ok en abril va 24 de abril nos va a invitar a comida va a empezar no hay comida porque me la van a comer pues la liga y no cuando usted dijo cuando usted dijo que en todos los cumpleaños que hay comiendo en la liga dije ah pues para mí no voy a hacer jajaja que la va a acabar usted dice nada si va a invitar no hay empezado a borrar para más pero empezado a borrar oíste porque nosotros queremos faica ya que la vecina nunca lo llevó y no va a llevar yo le dije al cubierto ya lo puede llevar fecha estoy en el puesto ¿verdad? va chivo con papaleo si 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 vaya nada 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 gracias ¿te van a invitar? no la llame mi cabeza está recordando algo yo le dije a ustedes que era lo que querían así que no es culpa mía oígala oígala hija esto era para el cumpleaños de ahora lo que debes de hace 3 o 4 años vaya pero no ella fue la que eligió porque digo si vamos a faica solo mira a comer y me va aburrido me voy a quitar vos jugaste con nuestros pensamientos dijiste si vamos a faica solo a comer vamos a ir mejor a que celebrémonos aquí dijiste nos dijo que me iba a dar al cine también ajá pero además que no estamos reclamando el de este año estamos reclamando el de hace 3 años así que yo iba a celebrar el de hace 4 años y el de este año solo pide a parranda y le damos con los platos parranda dicen aquí en vivo uno, dos, tres vale entonces Gladys nos hace el honor por favor aquí tengo mi platina claro hija o quien quiere pastel ya decía yo te va a dar el cuchillo para partir a la alejandra obviamente que lo muerda que lo muerda que no muerda que lo muerda que lo muerda así como dijeron de menos allá en guatemala aquí nadie obliga a nadie aquí está y cuba y cuba mira aquí está primero y en la tuba pero está afuera mira ya me lo quité vale venir que me unto bastante me puede contar de un reto que tenemos un trato pero va que no ha comido turrón más que la uva un pedacito de pan un pedacito de pan esta dieta hija sopita si podemos ya pasó yo solo quiero probar un anécdota de ayer un anécdota de ayer y mi abuela me dice estaba cenando compadre mi abuela y está bien delgadita me dice ay mi tía y ayudándome mami le dice que no es que揚 cargada que tiene toda gorda yo creo que ese ha sido uno de tus traumas fíjate sí es una de tus traumas vamos a comer sé que me sirve la vida rico tía yane porque se animó a hacer eso está por nosotros no me diga que esta es la mera gallina india no como dijo la ley de caluco no gallina roja y no que gallina india sin miedo estas son ahora las aliñolas gladis dijo les voy a dar la mejor calidad de la plaga mira esta gallina gallinota papá mirarla solo cuando hay comida viene solo con la comida el amor que me tenés como ahora de comida tan rápido como hiciste no me hiciste para agarrar comida tan rápido digo pues sí la vi cómo está preparada esta sopita decime por favor cómo está preparada a bicho hay soda cortesía y gracias a pedrito de todo todo de que la verdad que mira también te la roba así pues 10 grandes gallinotas de 4K son gorda 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 y y y y y y no ve que uno quería no quería disfrutar ¿es quién es? yo les puedo decir yo les puedo decir por qué me sirve esta tortilla está bien redondita yo no las hablo contigo mire, está bien redondita ¿la Angie las hizo? sí, son de ella, ¿verdad? ¿ella las hizo? no sé que le ayudó la negrita la ella, el ismari también bonita gracias ¿buena? aquí hay también 10 conmigo aquí también el pedazo yo por qué no pica entonces él le dice que muchas gracias a pedro que dígale que está la mejor comida que pudo haber elegido se le eligió que o él pero qué rica hasta él tenía que ser la del 8 gracias a él pensó en nosotros y todos los años así que dígale que gracias que de verdad ha sido una comida muy excelente y la mejor decisión que le haya hecho la ley también porque le había hecho la americana de mar y la echan a perder la mexicana le vale como sabe que es cierto yo le digo ya está bella hay que gracias y felicidades pedro y el que la quiera contratar para su cumpleaños ana roque ana roque cualquiera que quiera y yo esté en su papá hola para orlando hola para orlando hola para orlando también yo ya lo he invitado como ahora tiene visto no puede invitar mentira yo estoy pobre es más pobre que todos aquí me respeteme faica hasta ahorita la ves hasta ahorita la veo chula hasta fiel te veo yo desde que me empecé a cortar el pelo diferente hago ejercicio la pecho me miran diferente hoy me eligen a mí o lo que todas tristes las veo no ya te lo herido pues no gracias papá pedro si te queremos pero te queremos pero te queremos para darle un poquito de celos muchas gracias hasta luego lo que deba desgrasada como viniste a lograr lo bueno va gracias yo me voy a quedar aquí en Manta la vi ¡Gracias!